nos encontramos junto a carlos sube los dirigentes del conjunto de los toros del este sorprendente toros del este toma el conjunto de una situación delicada iniciando sin embargo ya lo tiene una posición cómoda cuál ha sido la magia cuál ha sido la clave para ese punto del conjunto no creo que estamos ando por debajo de nuestro nivel al comenzar sobre todo ofensivamente tenemos un club bateando por ciento 28 sabemos cuando tuviera las piezas era un equipo que cuando repuntara y engranara pues iba a poner una buena producción ofensiva el picheo siempre ha estado y la defensa estuvo muy por debajo del nivel la defensiva nos metió en problemas al comienzo de temporada el corrido de base ha estado bien consistente y lo que hemos visto en los últimos juegos ha sido precisamente la ofensiva la ofensiva estalló para los últimos seis juegos han estado batiendo alrededor de 320 y hemos estado produciendo carreras y combinado con un excelente picheo que que ha sido nuestro fuerte toda la temporada que es más real el equipo de los toros que vimos al principio o el equipo de los toros que está jugando con estas seis victorias de manera consecutiva cuál se acerca más a la realidad no yo creo que hablando lo que estábamos hablando ahorita precisamente el talento estábamos jugando por debajo y luego esto se acerca más a la realidad los muchos han entrado en forma se siguen agregando peloteros de buen nombre y pienso que tenemos el nivel para continuar jugando de buena manera contra los demás equipos habla de la integración de peloteros de nombre sabemos que los toros es una fuente de jugadores jóvenes prospectos con mucho futuro cuáles serían esas integraciones no creo que esta semana jeffrey martes debe estar siendo su deud mañana dios mediante en la romana para la semana que viene gamer candelario todavía no sabemos para cuando habrán al monte o alex hansen igualmente del lado de picheo hay varios nombres no decimos pues no sabemos todavía la fecha pero si han mostrado su interés en querer participar entre ellos miguel día que viene de esa regla 5 con san diego debe estar haciendo su debut pronto también esta semana los técnicos generalmente dicen que cuando hay mucho talento es un problema agradable pero en esta liga la gente viene a hacer cosas y quizás la abundancia de talento produce roces entre dirigentes jugadores cómo piensa manejar esa situación tiene experiencia si mira bueno imagínate habiendo dirigido venezuela por 10 temporadas a la liga mexicana viendo dirigido en las ligas menores por 17 años creo que te da precisamente esa experiencia que se necesita usted dan en un punto clave creo que más allá del talento es cómo manejar a esos individuos dentro de un clujado y si es un tema bien específico y yo creo que la experiencia te lleva que la comunicación tiene que ser fundamental siempre y cuando el pelotero sepa cuál es su rol sepa que va a estar jugando contra zurdo este grupo contra derecho o va a estar viniendo de la banca en el séptimo octavo y noveno ni prepárate para correr las vasos venir en defensiva mientras tú te mantengas en comunicación yo creo que sólo que tú puedes controlar como dirigente no puedes controlar que se molesten si los peloteros no se molestan porque no están jugando entonces no los queremos en el equipo el pelotero tiene una naturaleza competitiva que queremos que permanezca pero sin romper lo que es la armonía y la química de un equipo ya hablamos acerca de tu tiempo dirigiendo en la liga de venezuela y ahora esa experiencia aquí en república dominicana puedes evaluar y comparar ambas ligas en cuanto al nivel competitivo y todo lo demás si lo que lo que yo he dicho hasta ahora no los 20 juegos que llevo aquí en la liga dominicana el nivel comenzando la liga es más fuerte que el de venezuela comenzando la liga cuando se comienza en venezuela tú tienes hasta peloteros de liga de novato el line no de nosotros el primer día tenía un solo doble a ya el que se importaba que era win de resto todo el mundo tenía experiencia triple a grandes ligas entonces yo diría que por ahora el nivel de competencia comenzando la liga es más fuerte luego en diciembre noviembre diciembre la liga venezolana se aprieta bastante también hay que tener mucha confianza en sí mismo que te motivó a tomar un conjunto en la situación que lo tomate mira obviamente mi nombre desconocido en dominicana pero cuando vamos precisamente a mi experiencia en venezuela cuando tomé los leones del caracas con 29 años estamos en último lugar luego lo tomé en 33 años de edad también estamos en último lugar tomé tiburones de la guaira último lugar y tigres de aragua en último lugar entonces gracias a dios yo estaba en esa he sido puesto en lo que es la adversidad de un equipo que han estado de último lugar y he sido llamado a tratar pues de cambiar las cosas en el pasado gracias a dios las cosas han dado y esperemos pues que esta no sea la excepción como ha comenzado como ha comenzado el picheo y como tú crees que va a terminar o sea es una liga que te permite usar muchos lanzadores al mismo tiempo es una digo yo que soy general la liga dominicana como tuve las posibilidades de este picheo la profundidad de este picheo doctor mira hasta ahora ha sido nuestro fuerte el picheo abridor ha hecho un extraordinario trabajo y cuando no lo ha hecho como hace dos días en tigres licei que tuvimos que sacar evan después de dos innings el picheo relevo cubrió siete innings no tenemos profundidad tenemos cinco o seis zurdos disponibles obviamente no caben todos en el roster y tenemos buenos brazos derechos que precisamente por tener profundidad si lanzan dos innings como fautino de los santos hace dos días te permite darle dos días libres para que venga fresco el día de mañana entonces si hay profundidad y hasta ahora ha sido nuestro esfuerzo bueno gracias carlos y suerte esperamos tenerte de vuelta con nosotros no gracias a ustedes siempre la hora de los guardes seguimos